Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México, filtran quien sale eliminado el viernes 25 de noviembre. Entre polémicas y acusaciones a la producción, un atleta azul tendrá que despedirse de Hexatlón México esta temporada. No hay nada más doloroso para los atletas de Hexatlón México que una eliminación más cuando durante toda la semana han tenido que vivir momentos complicados con los obstáculos más caóticos en la temporada, siendo el equipo azul quien ha sido víctima de diferentes problemas en los circuitos, perdiendo la ventaja que habían construido, por lo que con este cierre de semana tendrán que repensar sus estrategias y buscan ganar. Hexatlón México sigue poniendo en una posición complicada a todos los atletas, por lo que las próximas eliminaciones definirán el camino de los equipos ante la final, teniendo a los atletas cada vez más concentrados en el trofeo que podrán conseguir si siguen esforzándose. Nuevo eliminado azul en Hexatlón México, Dejando la competencia a pesar de ser uno de los más fuertes hasta el momento, el eliminado de Hexatlón México es Emmanuel Chiang, quien deberá despedirse de todos sus compañeros debido a un mal día dentro del circuito, pasando de ser uno de los mejores en la temporada y con todas las posibilidades para llevarse el trofeo en uno de los atletas en sufrir las consecuencias de las nuevas reglas de la competencia. Emmanuel Chiang demostró que a pesar de todos los baches en el camino, él estaba dispuesto a luchar para poder conseguir sus objetivos dentro de la competencia, sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos el resultado que esperaba conseguir en Hexatlón México no pasó por lo que ahora deberá prepararse para regresar si tiene la posibilidad y demostrar que merece ganar. La polémica detrás de la eliminación de Emmanuel Chiang. Acusando a la producción por la introducción de las votaciones a Hexatlón México, los fanáticos del equipo azul no se encuentran para nada contentos al descubrir que fue mediante este nuevo elemento que el eliminado de la semana llegó a su duelo, ya que en realidad no se encontraba en riesgo y por ende de no ser por culpa de los votos. Podría estar una semana más en la competencia, dejando claro que en realidad no es para nada justa este modo de selección para aquellos atletas que se han esforzado toda la semana por salir a flote. Conforme avance la competencia podremos ver muchas más polémicas por parte de la producción de Hexatlón México, señalando cada uno de los errores que cometan hasta que termine la temporada, esperando ver a los campeones de la temporada que realmente lo merecen, ya que sería un error enviar a la edición al estar a los atletas que no se esforzaron desde el principio. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información hasta la próxima.